No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión con la poderosa palabra de Dios. Hoy es martes 15 de noviembre. La iglesia nos presenta el testimonio de santidad de San Alberto Magno, obispo y doctor de la iglesia. Este sacerdote dominico, nacido en Baviera, da clases en París, en donde lo escucha como discípulo Tomás de Aquino. Su obispado en Ratisbona constituye un paréntesis de solo dos años en su vida de profesor e investigador, siempre consagrado a descubrir las leyes físicas para encontrar el fondo al creador de ellas. Muere en Colonia en 1280. Es un modelo de científico creyente. No concebía conflicto alguno entre ciencia y fe. El evangelio que vamos a compartir se toma de San Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicano y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía, porque Saqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo, cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar, diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mi bien. Y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque también él es hijo de Abraham, Y el hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. La escena evangélica de hoy se desarrolla en Jericó. Atravesando Jesús la ciudad, la gente se agolpaba en torno a él. Un hombre llamado Saqueo, Jefe de publicano y rico, quería ver también a Jesús. Pero el gentío se lo impedía porque era bajo de estatura. Entonces se subió a una higuera para poder verlo. Pero al pasar, Jesús lo miró y le dijo, Saqueo, baja enseguida porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Eso no lo esperaba él. Con gran alegría lo recibió en su casa. Lo que suscitó la crítica de todos, pues los cobradores de impuestos para los romanos eran tenidos por pecadores públicos. Pero eso no le importaba a Jesús, que había venido a salvar precisamente lo que estaba perdido. Ya en casa, Saqueo dijo al Señor. La mitad de mis bienes se las voy a dar a los pobres y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Según la ley, Mosaica estaba obligado a restituir el total sustraído, más un quinto de la suma. Si bien la ley romana imponía el cuádruplo, Saqueo da señales fehacientes de que se ha convertido al bien y a la justicia, a la fraternidad y a la solidaridad. Demuestra un cambio total de mentalidad y de conducta, es decir, una conversión verdadera. Su pequeña figura da la talla de un gigante gracias al amor que lo libera de su egoísmo explotador. Se ha producido una liberación en dos tiempos, búsqueda y conversión. Saqueo busca afanosamente a Cristo y, una vez que lo encuentra, renuncia a la codicia, a la explotación de los demás, compartiendo generosamente lo que tiene. Por eso dice Jesús, hoy ha sido la salvación de esta casa. En este hoy que pronuncia Jesús al final de su camino hacia Jerusalén, resuena otro hoy histórico que proclamó Cristo al comienzo en la sinagoga de Nazaret. Porque hoy se cumple esta escritura, es decir, la salvación de los pecadores y la buena noticia de la liberación de los pobres. Amado Señor, en este día, tú nos invitas a cada uno de nosotros a dar fruto de justicia, como lo hiciste en la vida de Saqueo. Haz que la brisa de tu espíritu pueda penetrar nuestros corazones con la esperanza y el gusto de un banquete de fiesta y concédenos un sitio en tu mesa. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.